Las calles y plazas de Segorbe se convierten este año en anfitrionas del Encuentro Internacional de Circo, en Circo. El próximo 31 de julio los segorvinos, junto con los visitantes llegados de diferentes puntos de la comarca, también de la provincia, disfrutarán de esa mezcla de humor, mímica, música, danza, teatro, que representan las mudas corrientes circenses, que gratuitamente se ofrecerán a todos los asistentes. En Circo, Encuentro Internacional de Circo, celebra su octava edición de la mano de la Fundación Bancaja Segorbe, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de propuestas culturales en nuestro ámbito territorial. Ofrece de nuevo esta singular propuesta lúdica y artística, como así indicó el presidente de la Fundación Bancaja Segorbe, José Vicente Torres. Ahora hemos ido alternando municipios pequeños, ahora ya nos va tocando el turno de ir a municipios un poco más grandes y justamente este año, pues, Circo se va a realizar en la ciudad de Segorbe, que es el municipio donde la Comisión Delegada, pues, aprobó hacerlo y, seguidamente, pues, irá también nuevamente por municipios un poco más grandes. Ahora, con los municipios pequeños, lo que hacíamos era alternar en Circo, en ocasiones en dos municipios. Este año vamos a centrar todo en Circo, vamos a centrar en Segorbe y en un solo día, que será el 31 de julio. Con la misma intención, con el mismo objetivo, que es atraer al público infantil, juvenil y también, pues, el público mayor, que acompañe, digamos, pues, a todos los chavales y chavalas que estén interesados en el Circo y que también son siempre, pues, actuaciones que también van dirigidas a todo tipo de público, no solamente al público más infantil. Este año en Circo incluye en su programa cinco espectáculos que se desarrollarán en la Plaza del Ángel y sus alrededores, ofreciendo la posibilidad a mayores y niños de conocer, disfrutar y aprender de las diversas artes circenses, como así comentó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe, Francisco Torzajada. Se va a desarrollar todo aprovechando de que ese fin de semana en personas de fiestas del Ángel, en la Plaza del Ángel de la Ciudad, pues, se van a aprovechar los alrededores. Entonces, los dos primeros espectáculos van a tener lugar en lo que es El Mirador de Sopeña y ahí se van las dos primeras actuaciones. La primera actuación comienza a las cinco de la tarde, a las 17 horas, y luego las siguientes actuaciones, una se hará en lo que es la entrada de Sopeña, si mirad los sillos que tenemos allí, la Plaza del Ángel y la última finalizará en lo que es la Plaza del Ángel. Hemos realizado ese tenenario porque pensamos que la actividad se puede desarrollar en el recorrido. Cada espectáculo es distinto, cada espectáculo lleva su magia, porque además es un circo, y aprovechando por las distintas clases que estamos alrededor de la Plaza del Ángel, pues, creo que va a ser un espectáculo donde todo el mundo, como ha dicho José Vicente, jóvenes, mayores, están para aprovechar una tarde, pues, a ser esplendido. Por su parte, Francisco Payaz, coordinador de la empresa que se encargará de los espectáculos del circo, comentó que en esta edición serán cinco compañías del norte de España, las que darán a conocer cinco formas diferentes de ver el circo a través de distintas disciplinas artísticas tradicionales del variado mundo del circo. La primera cita se da a partir de las cinco de la tarde en el Paseo de Sopeña, y arrancará de la mano de la compañía Chacubachi. Chacubachi es un payaso, pero es un payaso malo, que rompe con los códigos tradicionales del clown para conseguir la carcajada y despertar a las almas desprevenidas. Manny Kifriak utiliza el humor sin palabras, el equilibrio y las bicicletas para recordarnos las películas de Buster Keaton. Iván Aloé trabaja en el aire. Lo realmente difícil es verlo. Es muy rápido, encandila, implica y divierte a todo tipo de público, niños y adultos. Chimichurri son malabaristas, trabajan con bolas, andan sobre balones y son contorsionistas. Hacen un espectáculo caóticamente calculado para entretener y divertir. Y por último, Maku Jarraco, un equilibrista que se comunica con el público sin palabras, de una forma cómica, altiva y fresca, creando un lenguaje universal. Estos espectáculos tienen una duración aproximada, cada uno de ellos entre 40 y 50 minutos, y estoy completamente seguro que sorprenderán y divertirán a todos los espectadores de ese golpe y a todos los ciudadanos.